DJ NEV IN SESSION Es que me niego a perderte, jamás no acabé, me niego a aceptar que todo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás tan caliente, me niego a aceptar que todo nuestro ya se acabó No, no puedo asimilar, que ya tú no estás sentida desigual, sé que por el mundo no hay otra asimilar Que tú me dijiste que no me puedo olvidar, ay hombre, tú me querías a tu manera, mi mente quisiera, otra me quisiera Mi corazón dice que por ti es fuera, que por ti volviera daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete, sé que me olvidaste de tus ojos porque miento No puedo decir sobre el amor lo que se siente, te sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete, sé que me olvidaste de tus ojos porque miento No puedo decir sobre el amor lo que se siente, te sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte, jamás tan caliente, me niego a aceptar que todo nuestro ya se acabó Y es que me niego a pedirte, jamás tan caliente, me niego a aceptar que todo nuestro ya se acabó Y es que me llevamos la soledad, duelo saber que ya no estás, quiero pensar que todo esto es mentira Llorando de noche, muriendo de día, viviendo esta agonía No puedo entender que ya no seas mía El círculo se cierra y el dolor te encierra Qué difícil es vivir en esta guerra Te niego, aunque digas que estoy llego Desde que te fuiste soy un andariego A todo el compromiso tarde le llego distraído De tu falta no me despego Si tú eres mi vida, ¿por qué me liquidas? Ya no veo lo que tu partida Necesito tu olor Necesito tu calor Necesito verte encima de mi ropa interior Quedan tus detalles Cada migrón de la casa Y el silencio no habla de ti Si sobre tantas ocasiones de que no estás Haría todo lo que hoy me queda por tenerte Puedo que vuelva Es que me niego a perderte Jamás te acabo Me niego a asustar Todo esto que se acabó Es que me niego a perderte Jamás no te aguante Te llevo a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Te voy a perderte I like you talking dirty I like your filthy love You like the way I hold you When we are falling You like the road También lo que uno lee Todo esto que me queda a除 Y me gusta